y dos cosas que nos faltaron aquí vamos a irnos a, bueno, desde donde sea puede ser, es cambiar el grupo para el archivo daupcode.com eso es para que el usuario de email pueda accesar a la configuración de daupcode y la razón de esto es porque postfix arranca delivery agent con los permisos de el bimail vamos a cambiar el grupo, change group vamos a cambiar el grupo que sea bimail para etc, daupcode para el archivo daupcode.com listo, y le vamos a cambiar también el modo change mode, que sería g más r ahora, etc, daupcode tenemos ahorita la aquí, ya tenemos la 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 y si nos vamos a etc y que el grupo tiene acceso a lectura y otra cosa que se me había olvidado que esta funcionando ya en mi sistema pero no hubiera funcionado es la edición de este archivo en etc. doubtcut doubtcut sql.com es el archivo que mencionamos en el archivo y configuración de doubtcut vamos aquí al puro final aquí donde agregué estas líneas las líneas son líneas nuevas le esta diciendo cual es el driver que esta utilizando connect es igual al host en el 727.0.1 nombre de la base de datos que es may server que es may user que fue un usuario que ya habíamos creado para la base de datos el password le puse password here no lo voy a digitar aquí el mío activo el password de ustedes para el may user pues cuando lo hagan ya pueden salvar los cambios y luego viene el default pass scheme es el esquema de password que se va a utilizar que es plano y md5 algoritmo l md5 dv hellman y el password que se va a utilizar es seleccionar email como usuario password que lo explicamos en las bases de datos entonces después de eso sería guardar ahora sí y una vez que se tiene voy a vamos a dar este error con el password para que se vea también eeeh sería doutcode restart ya hicimos el correcto doutcode restart y aquí me da permiso denegado que había de debía ser ahora entonces voy a editarlo y eeeh nuevamente este archivo nada más voy a cambiar mi password poner el password verdadero del del mail user y después de ahí iniciamos el servicio doutcode nuevamente y ya todo está funcionando correctamente ahora sí ya inscribí el password ahí afuera de la cámara le damos restart eeeh ok ahora hay algo que no me está dando otra vez dice permiso denegado revisarlo nuevamente y como vemos era nada más cuestión de 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 ponerle sudo para darle a al usuario dicaponcluence los permisos para reiniciar el servicio aquí dice ya reiniciando el servicio y parece ser que ahora sí ya todo está bien ahora vamos a pasar a la fase de testing para comprobar que toda nuestra configuración esté de acuerdo a lo establecido para para que en fin funcione en nuestro envío de correos etcétera estaremos me lo también les